Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal y para las que no me conocen, mi nombre es Nati. En el día de hoy voy a hacerles un maquillaje súper básico, la verdad es muy natural, es muy sencillito, es para ir a la U, entonces queremos vernos como fresquita, sin tanto maquillaje, sin tanta cosita tampoco en los ojos y vamos a enfocarnos más en que el rostro se vea iluminado y que se vea muy suavecito, muy bonito. Si quieren entonces saber cómo realizar este tipo de maquillaje así tan suavecito, continúen viendo este video. Bueno niñas, vamos a empezar con las cejitas, yo voy a utilizar esta que es un betún de Raquel, este es en el tono brown y voy a hacerme las cejitas. Vamos a hacer un paso súper importante que es bordear la cejita con corrector, yo utilizo este corrector en barra que es de Sammy y le paso la brochita. Y ahora este corrector lo vamos a bajar para que nos sirva como primer de ojitos. Voy a tomar esta sombrita mate que es de Sammy y es en un tono beige. Voy a tomar esta paletita que es súper chiquitita y voy a coger un tono, voy a coger este tono, este es un tono marrón y lo que vamos a hacer es darle un poquito de profundidad al ojo, vamos a hacer un poquito en la cuenca, muy poquitico, la verdad no queremos cargar nada de los ojos. Bueno voy a tomar la sombrita que está al lado solamente como para dar un poquito de luz al párpado, vale, no vamos a aplicar mucho, solo un poquitico. Voy a tomar esta sombrita individual de Vogue, es un tono espectacular, es muy nacaradita, divina y vamos a iluminar el huesito de la ceja que la verdad ese sí me parece un paso importante y pues como resaltar los puntos de luz, eso es lo que queremos en este maquillaje que se vea fresco y más que todo trabajar los puntos de luz más que los ojos. Bueno niñas, ahora para la piel vamos a utilizar un primer, es importante ya que por ejemplo muchas de ustedes yo sé que pasan mucho tiempo y muchas horas en la universidad, entonces es importante que la verdad el maquillaje pues nos dure, que la piel por lo menos se vea fresquita y se vea que el maquillaje está bien, no tanto recargar los ojos sino que la piel se vea bien. Entonces para eso es importante utilizar un primer, yo voy a utilizar este de Dolce Vela que es como en silicona. Y ahora seguimos con la base, yo voy a utilizar esta por supuesto que es mi favorita en todo el mundo por ahora, entonces voy a utilizar esta porque es una base suave, es mate y la verdad no queda pesada porque no me gustan tanto las bases que se nota que tenemos como 10 plastas de maquillaje, me parece que se ve muy encartonada la piel, entonces esta me gusta porque queda súper natural. Y bueno niñas recuerden que si queremos que el maquillaje no nos quede tan pesado o que esta zona de acá del párpado inferior se vea tan recargado, lo que vamos a hacer es aplicar la base pero vamos a dejar la zona del párpado inferior, la vamos a dejar sin nada de producto para solamente aplicar el corrector, porque si aplicamos la base en esta zona y ahorita aplicamos el corrector, lo que vamos a hacer es crear muchas capas de maquillaje que es lo que se nos hace como las arruguitas, como que la piel acá se vea muy acartonada y es por ese motivo. Y bueno niñas yo sé que parezco Gasparín pero es que la verdad los foquitos hace que se vea el maquillaje como más blanco porque yo me veo y la verdad se me ve igual, pero es por la luz, la luz artificial hace que eso pase, entonces no le pongamos cuidado a eso. Voy a utilizar este corrector que es de Sammy como les venía diciendo, este corrector es cremoso, es muy cremosito, miren ahí lo que les decía para dejar libre la zona del corrector y bueno lo estoy aplicando de esta manera. Bueno, ¿por qué utilizo este corrector? Porque es un corrector muy suave, cubre pero no es pesado, es un corrector suavecito, yo tengo el número uno y me parece que es mejor, yo no sé por qué, este es en el tono amarillo que es perfecto para neutralizar ojera, miren ahí se alcanza a cubrir, obviamente vuelvo y les digo pues parezco fantasma, pero son los foquitos, voy a utilizar este polvo compacto que es de Avon, este es el polvo que yo he preferido durante toda la vida, aparte del DSP Pro que es espectacular y este es en el tono natural beige. Ahora vamos a hacer un poquitico de contorno, o sea simplemente como pasar, miren ahí pueden ver cómo pasar la brochita, ya. Voy a utilizar este rubor súper lindo de Avon, miren no sé si pueden ver, ahí tiene destellitos, es divino, a mí me gusta muchísimo y vamos a utilizar muy poquito también, todo, todo muy poquitico, muy suavecito. Vamos a encrespar un poquito las pestañas para que resalte un poquito más los ojos. Y vamos a utilizar un poquito de pestañina, estoy utilizando esta que es pestañas de muñeca de Vogue que me gusta muchísimo, solo que para la parte de abajo la verdad sí me cuesta trabajo porque el cepillo es muy grande. Bueno, súper importante también aplicar el puntico de luz aquí, en el lagrimal, esto hace mucho la diferencia. No sé si ahí lo alcancen a ver, pero me encanta. Voy a tomar la misma sombrita de Vogue, esta es en el tono Perlas de Oro, porque es que esto tiene una iluminación divina y la voy a utilizar como iluminador, eso sí, nos vamos a encargar de que quede bien linda la piel, de que quede bien ilumina, miren eso, se aplique un poquito, se me fue la mano. Pero bueno, ahí lo vamos a difuminar para que quede muy lindo, ya que los ojitos están pues muy suavecitos, todo está muy suave, entonces vamos a querer como resaltar la piel y vamos a iluminar, como les decía ahora, todos los punticos que tenemos que iluminar, vamos a resaltar los punticos de luz para que se vea el rostro más jugosito, más saludable. Por último voy a utilizar un lápiz, este es un lápiz labial y voy a bordear todo mi labio, muy suavecito. Y ahora vamos a utilizar un brillito, yo voy a utilizar este, este es un labial duo y acá abajo tiene un brillito, este nos va a aportar un poquito de color y el brillo. Por último voy a pasar a sellar mi maquillaje. Y listo niñas, como pueden ver es un maquillaje súper sencillo, es muy fresquito, más que todo nos vamos a enfocar en la piel, en que la piel se vea radiante, se vea saludable, porque ustedes saben que muchas veces de pronto salen de estudiar y todo eso y pues ya nos vemos como un poquito cansadas y no queremos eso, entonces por eso decidí hacerlo de esta manera, no tanto enfocarnos en los ojos, sino que como resaltar todos los punticos donde podemos poner iluminador, que se nos vea el rostro más bonito. Recuerden pasarse por mi Instagram, que estoy constantemente subiendo contenido por allí. Y si niñas no olviden suscribirse a mi canal, que se los agradecería muchísimo, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.